Esta coronita voy a poner en la cruz de mi mamita. Hola, ¿cómo están? Hoy día me estoy yendo, como ya está llegando el Día de los Difuntos, allá está mi papá, mi mamá. Me toca limpiar. Quiero que esté presentable el puestito donde están descansando mi mamá, mi papá. Porque todos se arreglan allá también, como el lugar es tan sagrado en ese puesto. Entonces, yo también quiero que esté limpiecito, bien presentable, donde están descansando mi papito, mi mamita. Por eso estoy llevando estas herramientas para limpiar el puesto. Accompáñenme. No. 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 Este es el lugar de mi papá y mi mamita ha estado de limpiar porque está lloviendo esta temporada y ha crecido la hirvita voy a raspar voy a limpiarle para que esté presentable 2 de noviembre 1 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 de noviembre Esta coronita la voy a poner en la cruz de mi mamita. Así honro la memoria de mi mamita, después de que ya no está conmigo. Aquí ya acabé de limpiar y estoy poniendo la coronita. Así es que llegará el momento de partir nosotros también los que queramos vivos. En algún momento nos toca ya separarnos de este mundo, ¿no? Así dice la palabra de Dios, somos pasajeros, no más aquí en este mundo. Y mi mamita, cuando estaba conmigo, aprendí cómo vivir, recibí los consejos de mi mamá. Y vivo aquí. Entonces yo conseguí así los buenos logros también. Asimismo, también el tiempo de, como decir, angustias también, ¿no? Mi papito, aquí está la cruz. Mi papito me dejó a una temprana edad, que cuando era niño todavía, ¿no? Me quedé huérfano, entonces conocí su rostro bien, pero sus costumbres, sus trabajos. Y su cariño no pude disfrutar. Entonces, pero siento que yo la conocí, que mi papá me quería. Y después de un tiempo, también mi mamita me dejó. Somos dos hermanos, pero yo me quedé solo, solo, pero mi hermano ya tenía un hogar. Y entonces empecé la carrera de esta vida, solo. Siempre guardando los consejos de mi papito, de mi mamita. Gracias los consejos de mi mamita, soy el hombre que soy. Y con la guía de Dios también. No sé si ustedes han sentido lo mismo, todos los que han pasado por este momento, ¿no? Yo he sentido los consejos de mi mami, de mi papi, en los logros, cuando he estado triste, cuando he estado pasando mal. En todos esos momentos, yo he sentido la presencia de mi papito y mamita, a través de sus buenos y grandes consejos. Es así que yo honro con esta visita a mi papito y mamita, visitando sus tumbas cada vez que se puedan, para poder limpiar y recordarlo. Así que mientras vivamos, vivamos con los seres que estamos vivos, ¿no? Perdonando, haciendo buenas cosas, haciendo el bien, no pagando mal por mal a todos los que nos rodean. Porque cuando nos toque llegar acá, porque ningún lujo que tenemos nos acompañará para llegar acá. Por eso mientras vivamos, aprendamos a respetar y a disfrutar con todos los que vivimos. Así que todos los que tienen sus papitos, sus mamitas, sean señoritas, sean jovencitos, solteros, así mismo que sean hijas. Aprendamos, aprendamos a honrar en esta vida mismo a nuestro papito y mamita, los que tenemos, porque es una sola madre, un solo padre, aquí en este mundo. Y ahí no hay otro padre, otro madre, solamente tenemos a Dios, los que acordamos de Dios. Y los que no se acuerdan y aprendemos su papá, su mamita, ya no tenemos otro que nos ayude a consular en esta vida. Y gracias por acompañarme a todos ustedes para hacer la limpieza de la tumba de mis papitos y mi mamita.